Vive la vida, oh, oh, vive la vida llega hasta la ganadora número 49 de Vive tu Sonrisa. Hoy te cuento la historia de Claudia Ortiz de Manevi. La historia de Claudia Ortiz de Manevi. La historia de Claudia Ortiz de Manevi. Prácticamente no abría luego mi boca cuando tenía que reírme. Uno de sus grandes anhelos está a punto de concretarse. Atrás quedarán los dolores, la vergüenza que sentía al relacionarse con los demás. Pero por sobre todo, atrás quedará esa Claudia que soñaba con algún día lucir una dentadura perfecta. Hoy, ese sueño es una realidad. Cuando recibí la llamada de que fui la ganadora del programa, casi me desmayé en la calle. Todo el mundo habrá dicho por mí que estaba loca porque empecé a saltar en medio de la calle, a girar como trompo, porque no sabía cómo expresar la alegría que tenía. Incluso cuando me preguntaban la dirección de mi casa, yo no sabía ni dónde vivía. No supe dar mi dirección. De la emoción que tenía. La emoción es impresionante. El corazón por poco no te sale por la boca. De ahora en más, Claudia ya no mirará con tristeza sus fotos de años anteriores. Esa sonrisa que una vez fue plena, volverá a formar parte de su vida y la de su familia. Con este pequeño grano de arena por parte del programa, pretendemos cambiar de alguna manera la vida de Claudia. El próximo ganador o ganadora puede ser vos. Un informe de César Pereira da Costa para Vive la Vida.